Hola amigos de Conceder Político, hoy tenemos la verdad una persona de lujo aquí con nosotros, el secretario de la Comisión Estatal del Medio Ambiente, el señor Fernando Baena. Señor Fernando, es un gusto poder estar contigo, es un político joven que se ha caracterizado por su preocupación hacia el medio ambiente. He escuchado mucho en sus participaciones cuando has dicho crear una cultura y mucha gente nos vamos, la cultura hacia otro aspecto, pero quiero que me hagas un poquito de esa cultura que tanto mencionas del cuidado del medio ambiente, del cuidado del agua, habla un poquito sobre eso. Nuestro estado aunque pequeño en cuanto a biodiversidad, es un estado muy importante en ese tema y prácticamente a la mano de todos, pero con el paso del tiempo, con el crecimiento de la población, por la necesidad que se tiene de utilizar esos propios recursos, ha habido un decremento, una disminución, tanto en los acuíferos de nuestro estado como en las especies, tanto de fauna como arbóreas y vegetales, que es importante que hoy tengamos conciencia de que es un recurso que aunque se puede renovar, también es un recurso que se agota si no tomamos conciencia todos los ciudadanos, es particularmente las nuevas generaciones de lo que implica cuidar, aprovechar racionalmente, razonadamente todo lo que la naturaleza nos ha proporcionado. ¿Tienes algún, Fernando, tienes algún pensado, echar a andar algún programa en donde profundice hacia la gente, sobre todo en las escuelas, en que se debe de cuidar el agua, en que se debe de cuidar el medio ambiente, en que se está acabando esta naturaleza? Desde prácticamente el 2007 se cuenta con un programa de educación ambiental formal, eso significa que se aplica ya en las escuelas del estado. Este programa fue elaborado por la Secretaría de Educación del Estado y la propia Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente. La CEAMA no está pensando en hacer algo, ya lo está haciendo desde hace tres años en el tema ambiental. También ha seguido promoviendo el tema de la Cumbre Infantil por el Medio Ambiente. En este año se llevará a cabo por decimoprimera ocasión. Es decir, ya hay un camino avanzado en donde los jóvenes, los niños, pueden participar, pueden exponer sus ideas, sus preocupaciones, sus inquietudes, recibir capacitación en el tema ambiental. Y este es el cambio que nosotros entendemos se requiere para revertir las consecuencias negativas del deterioro ambiental. Esto que me mencionas es interesante, pero a veces es necesario crear una sanción fuerte. ¿Has pensado llevar alguna propuesta a la Cámara de Diputados en donde las sanciones sean más severas? Porque es urgente, ¿no? Ya no como dicen ustedes, nos preocupa y nos ocupa, sino hay que actuarlo. ¿Qué me puedes decir? Lo que pasa es que el marco normativo ya establece sanciones para quienes atentan o quienes agreden al medio ambiente. Lo hay a nivel federal y también estatal. Incluso los municipios también llegan a tener algunos ordenamientos que sancionan o pueden sancionar a los ciudadanos que no se ajustan a todas estas reglas. Concretamente en el caso de los municipios, bueno, se cuentan con ordenamientos, con normatividad para que no se construyan zonas que no están permitidas. A nivel estatal el tema de, por ejemplo, establece incluso una cuota mínima para pagar el agua. A nivel federal no se diga si atentamos en contra de alguna reserva protegida, de alguna área natural protegida, pero el tema yo considero que no es, sí está bien como marco tener ahí el de las sanciones. Como bien lo comentas, es el tema de la aplicación de la ley. El tema de la impunidad que se traduce en muchos espacios de la vida pública también afecta al tema ambiental y todos somos responsables. Concretamente, llevar al espacio del Congreso del Estado este tipo de medidas podrían actualizarse los ordenamientos, hacerlos cada día más funcionales, más fáciles de aplicación, porque es una realidad también de que aplicar sanciones es muy complicado, la burocracia en la que a veces nos hemos metido como Estado, como país, es fuerte, como municipios no se diga y yo creo que ahí es donde tenemos todavía que hacer más. Muy interesante, pero sí es necesario, es necesario ser más severos, más fuertes. A mí me gustaría que me hablaras un poquito sobre las plantas tratadoras. Sobre todo, nos están viendo nuestros compañeros, nuestros amigos de Canal 78, pero también nos están viendo la página de internet que tenemos, Portal TV Morelos, que son más de 30 mil visitantes y me han mandado muchos correos. He mandado tu información, he mandado lo de la planta tratadora y me han puesto que si es posible que existan en Morelos plantas tratadoras. Me gustaría que hablaras un poquito sobre las plantas tratadoras. Las plantas tratadoras que hasta el momento se han construido en lo que es la Cueca de la Patlaco son 10. Es una infraestructura que permite que el agua que ya utilizamos en nuestro hogar sea tratada. 100 litros estamos tratando el 43% en números redondos y el objetivo de este gobierno fue que de cada 100 litros que utilicemos, los morelenses lleguemos al 70% en el Estado y en alguna zona de nuestro Estado, como es la Cuenca de la Patlaco, lleguemos al 75%. Es decir, del agua que utilizan 10 municipios de esta cuenca, desde Huitzilac hasta Tlalquizapán, podamos de 100 litros tratar 75 y 25 todavía por falta de infraestructura, seguirán sin tratar, pero entendemos que estas medidas que se han dado permitirán el gobierno que continúe con el encargo, con la responsabilidad, ya estén en una situación diferente a la que teníamos hace tres años. También es importante señalar que la CEAMA ha empezado a utilizar una tecnología diferente en el tema de las plantas de tratamiento. Por ejemplo, en el municipio de Miacatlán y de Cuautla, se están construyendo plantas que ya permiten la generación de energía. Con esa sustancia, con esa contaminación que tiene el agua y con un tratamiento adecuado, se puede generar incluso energía para que la propia planta opere sin necesidad de recurrir a un contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros vemos allí el futuro en el tratamiento del agua, que no solamente sea limpiarla, sino aprovechar la contaminación que tuvo para generar un beneficio adicional a la población. No, sin duda, la verdad, secretario, me da gusto esta entrevista porque conoces la materia. Conoces la materia y como medio de comunicación te puedo decir que son pocas las gentes en cargos diferentes que conocen y manejan, ahora sí que su secretaría. Bueno, pues continuamos y esta charla tan amena con el secretario. Gracias. Señor, gracias.